No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo ¿Con quién sueñas amor? ¿Quién te aparta de mí? ¿Quién me robe el calor de tu cuerpo? Por Dios, aunque sufras, contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da que no te doy Ella, es en ella ¿Quién piensas junto a mí? Necesito saber la quién Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpan nada Con esa mueca absurda Frotando por tu cara Quítate la careta Sincerate ¿Con quién sueñas amor? ¿Te has cansado de mí? ¿Quién te robe el calor de tus labios amor? Aunque lloré Aunque lloré Contéstame Es ella más que yo Ella, cuéntame qué te da que no te doy Ella, es en ella ¿Quién piensas junto a mí? Necesito saber la quién Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Mi despierta, ya llegamos